Hola, soy Sergio Uncharov y te invito en mi próximo taller online, Clientes, prioridad número uno. Como bien dice el nombre, el taller va sobre clientes, pero eso no va a ser un taller teórico donde vamos a hablar mucho, sino va a ser un taller práctico donde vamos a trabajar, donde vamos a trabajar sobre tus clientes, donde vamos a crear el perfil de cliente que tú buscas, donde vamos a crear una oferta única de tus productos. Además, vamos a hacer un plan de contenido para tus redes sociales o para tu blog. Recuerda la fecha, 23 de junio, a las 6 de la tarde, pero apúntate ya porque el precio sube todos los días. Además tenemos una garantía 100%. Si aplicas todo lo que aprendes en el taller y no consigues como mínimo 10 clientes, te devolvemos todo el dinero. Apúntate ya.